No intento ser el gran amor de tu vida, ese que te exige, te demanda y luego te olvida. Simplemente intento ser quien disfruta cada instante, cada segundo de tu compañía. Esa persona que en aquella noche de verano, bajo un cielo estrellado, encontró en un abrazo, en un beso tuyo, la felicidad que creía perdida. No quiero ser tu dueño, tu guía, tu pastor, quien te dice lo que tienes que hacer y luego te margina. Simplemente intento ser quien te quiere, quien te mima, que en aquella madrugada desvelo feliz, extasiada intensamente, disfrutó de la paz de todo tu rostro mientras dormías. No me interesa ir de visita por tu vida. Ser el gran señor que te llena de cosas por fuera y por dentro te vacía. Solo intento ser quien te provoque una sonrisa, quien aquel día poniéndote romántica, enmarcó la belleza de tu rostro y te escribió una dulce poesía. No me gustaría ser ese que de rodillas suplica tu amor, ese que te tortura y lastima con una fuerte obsesión. Solamente ansío ser esa persona que naturalmente desees. Esa persona que en una impensada y casual noche fue dueño de tu confianza por única vez. Protagonista sin ninguna restricción de la completa entrega de tu pasión. Solo intento ser quien te pueda enseñar que quizás exista el amor eterno, que tal vez la felicidad tenga dueño, que cada instante compartido puede ser un mágico sueño del que no se quiere despertar. Solo pretendo ser únicamente yo, este loco perdido que te quiere, este poeta que se anima a decir sin miedos lo que siente, que te amo intensamente como ayer, como hoy, como lo haré, siempre. ¡Suscríbete al canal!